El poderoso tifón Haiyan devastó una gran extensión de las Filipinas. El tifón arrasó el centro de Filipinas con vientos de hasta 380 kilómetros por hora y olas de hasta 12 metros de altura. El saldo esta noche es de 10.000 muertos según la Cruz Roja solo en la ciudad de Tacloban, la más castigada. Pero se teme que la cifra aumente a medida que los socorristas lleguen a los pueblos devastados y hasta ahora aislados. 800.000 personas fueron desalojadas horas antes del golpe que fue más grande que las previsiones y devastó refugios, comunidades y ciudades. Hoy hay 10.000 muertos, 2.000 desaparecidos, 9 millones de afectados, 615.000 desplazados. Esto es Filipinas, el tifón. ¿Qué es lo que hubo con los ¿Qué es lo que Wetís No Cortés? ¿Qué es lo que tú hubo con los ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.